Bueno, yo no sé vosotros, pero no he podido aguantarme y necesito ver cómo queda el motor S o cómo quedaría el motor S en el chasis de la KXE. Vamos a verlo. Bueno, pues recién sacado de la caja, no he podido resistirme a coger este QS138V3 y presentarlo. Nada más que dejarlo ahí encima en el chasis a ver qué tal, a ver qué dimensiones, a ver dónde puede encajar, quedar bien, a ver cuánto sobresale y más o menos, más o menos, obviamente aquí tengo un par de sujeciones que hay que quitar del motor original que habrá que cortar y bueno, por aquí atrás está bastante pegado. A lo mejor no puede ir tan pegado ahí, pero aproximadamente aquí la clave, quien manda es este señor, el piñón y el piñón como se puede ver está ahí casi casi en su sitio. Perfecto, con lo cual, bueno, pues estoy contento porque el motor, siendo pequeño, bueno, para esta moto tan pequeña, yo creo que tiene un tamaño aceptable, vamos, no es nada pequeño. Y entonces veo que si está el piñón ahí, esto es lo que así va a quedar el motor por este lado. Bueno, sobresale un poquito de la línea de la moto, no es mucho, no es mucho, no es nada que vaya a ser ningún problema. Y luego, pues aquí habrá que fabricarle una bandeja, una especie de protector de aluminio, eso ya vendrá más adelante en otro momento, pero vamos, en principio tiene muy buena pinta, no sé. Habrá que ver cómo lo voy a coger, posiblemente estoy viendo que claramente de aquí haré algún tipo de tirante para cogerlo por aquí, aunque bueno, la posición todavía no la tengo ni clara ni nada, o sea que nada es que lo dejo presentado ahí. Está claro que este es el piñón que trae, no es el que va a ir, el que definitivamente, aunque eso ya cuando ajuste el desarrollo lo veré, pero en principio este piñón de 15 será demasiado grande seguramente para la velocidad y el par que estoy buscando. Pero yo lo voy a acercar todo lo posible aquí porque, bueno, así gano espacio a la otra gran parte de la moto que va a ser la batería, que claro, la batería tendrá que ir aquí de alguna manera. A ver qué capacidad, a ver qué forma en la que consigo meter aquí y para eso pues necesito acercar este piñón lo máximo que el basculante, pues aunque sin pasarme, porque si luego monto un piñón muy pequeño, casi que no va a haber de esta distancia a que salga un piñón pequeño. En fin, hay varios aspectos ahí que hay que estudiar y bueno, por lo demás, pues veo aquí una sujeción que habrá que hacerle aquí algún tipo. Bueno, como digo, no sé si esto va a ir más girado o no, pero de entrada, pues yo no sé qué pensáis, me lo dejáis abajo en los comentarios. Pero yo, como curiosidad, os contaré que este es el motor de la Electric Motion. Sí, bueno, esto no es un motor, claro. Esto es una maqueta así casera que me he fabricado con las medidas exactas del motor de la Electric Motion, que sería un motor Golden Motor. Chino, porque bueno, la marca francesa, aunque diseña todo y fabrica en Francia, bueno, la moto lleva la mayoría de los componentes son chinos también. Y este es el motor con el que yo barajaba y con el que antes de pedir este estuve trabajando aquí en el chasis y mirando. Esto es un motor más estrecho, pero de más diámetro, de bastante más diámetro. Entonces, bueno, pues es diferente y luego pues no lleva la transmisión secundaria, que, perdón, primaria, no lleva ninguna reducción. Que, bueno, pues es una de las cosas que, por ejemplo, el Electric Motion ha hecho y muy bien. Esa carcasa CNC y diseñar, pues bueno, como está. Lo que pasa es que esta simplificación ya de serie fabricada por los chicos de QS, pues es muy interesante y bueno, yo la veo muy pequeña. En el caso, por ejemplo, de Electric Motion, pues tenemos ahí, aunque han incorporado un embrague ya este año también y demás, pero tenemos ahí una carcasa más grande y demás. Pero en fin, son dos opciones, yo creo que seguramente espero que tan válidas unas como otras. Esta está muy válida, la de Electric Motion, porque ya la moto está más que probada, lo bien que va. Y este, pues este motor, pues posiblemente de mucha, mucha guerra. De hecho, hay, hay unos, unos ucranianos que podéis ver, podéis seguir en, en YouTube, que han colocado ya varios motores de estos. No este con la reducción, el de salida directa, en varias motos de Cross. Así que, y bueno, los resultados son bastante buenos. Bueno, yo creo que, eh, bueno, que pinta bien y esto va a ser una cosa, una cosa curiosa. Vamos a ver si, si el proyecto sigue avanzando. De momento, bueno, pues aquí está y ahí estará todo el espacio para la batería. Que veremos a ver si no cogemos parte, parte de, eh, pues del tanque, del tanque de, de gasolina. Se podría vaciar y luego hay que untarte con el controlador. El controlador habrá que poner en algún sitio. En principio, pensé poner una bandeja aquí, que va a ser yo creo que el sitio ideal. Pero, pero bueno, no lo tengo totalmente decidido. Porque ahora, así, mientras estoy grabando, se me está ocurriendo hacer una batería de dos módulos. Esto ya digo, estoy pensando conforme estoy grabando aquí para vosotros. Hacer una batería de dos módulos, colocar aquí un módulo y colocar otro aquí. Y el señor controlador metido aquí en el tanque. De manera que voy a tener un poquito más de peso atrás, no todo el peso aquí. Y va a ser una moto que entonces va a levantar ruedas con mirarla. Que es lo que estoy buscando. Una moto que no sería efectiva, si levanta ruedas por todos lados no sería efectiva ni en motocross ni en ningún lado. Pero cuando se trata de divertirse, pasarlo bien, pues entonces sí que es efectiva. Porque eso es lo que se trata. Bueno pues, yo creo que esto pinta bien. Pinta bien y esto es un avance. Un avance porque ahora, bueno, quiero quitarse el motor de ahí. Tengo que terminar la tija que está por soldar. Que ya os enseñaré. Y luego posiblemente, ya que estoy así, lo mismo desmonto. Merece la pena desmontar y mirar cómo están esos rodamientos. Por aquí atrás igual, aunque yo vi que esto funcionaba bien. No vi holguras ni cosas raras. Me refiero a los pivotes del basculante. Pero bueno, lo mismo desmonto y pinto, bueno, pintar el chasis no. Sería después de hacerle las modificaciones. Bueno, vamos a ir poquito a poco a ver cómo nos organizamos en este macro proyecto. Mini proyecto para algunos. Para mí en macro proyecto hay tantas cosas que hay que hacer. Pero bueno, cosas peores se han hecho. En fin, espero que estéis ilusionados los que soñáis con hacer cosas de estas. Y bueno, un mini proyecto pero también interesante. Gracias, nos vemos pronto. Hasta ahora.